Buenas tardes amigos, yo soy Paula y vamos a hablar del eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Un mapa de la personalidad humana. Cuando uno está en un territorio desconocido, no conoce el lugar a dónde va, necesita como guía un mapa, ¿no es cierto? Y en el mapa va a encontrar, si bien no es la radiografía exacta del sitio en donde está moviéndose y no conoce, es una referencia y es una forma de llegar a los lugares que desconoce de una manera más exacta. El eneagrama, que es una estrella de nueve puntas, viene a ser un mapa de la personalidad humana. El señor George Ivanovic Gurdjieff trajo de Oriente a Occidente esta herramienta de autoconocimiento, aunque él no diseñó los eneatipos, ¿sí? Los eneatipos son cada uno de estos puntos del eneagrama transformados en un patrón de conducta de personalidad. Cada uno tiene un nombre, ¿sí? Dependiendo de la escuela que lo esté estudiando. Nosotros seguimos la escuela del doctor Claudio Naranjo, de la Gestalt, ¿sí? El doctor Claudio Naranjo hace más de 40 años que trabaja con el eneagrama. Y este psiquiatra chileno trajo y dio a conocer las nueve pasiones que Oscar y Chasso había trasladado en enseñanzas orales hacia él en la escuela de Arica y hacia otros discípulos. ¿Cuáles son estas nuevas pasiones? Nuevas y nueve pasiones que desconocemos, que pensamos que no existen, pero existen en cada uno de los eneatipos, solo que en algunos predomina una. Coinciden las nueve pasiones con siete pecados capitales de la religión católica. La ira, la pereza, la gula, ¿sí? La avaricia, la envidia. Cada eneatipo, cada personalidad va a tener una pasión dominante y una fijación, por ende, dominante. Y se va a mover en ese circuito, ¿sí? Que es absolutamente móvil el eneagrama, ¿no? El uno, por ejemplo, el carácter donde predomina la pasión dominante, que es la ira, va a tener su patrón de comportamiento fundamentado en esta ira. El dos va a ser subordinado por la pasión del orgullo. El tres por la pasión de la vanidad. El cuatro por la pasión de la envidia. Y entender cada pasión nos va a hacer entender un poco más la psiquis humana. Así que, en los sucesivos videos vamos a ver cómo transformarnos desde el eneagrama, desde esta herramienta de autoconocimiento. Muchas gracias.